en los primeros minutos del domingo se reportó que la farmacia 24 horas ubicada en jicotén calicolón había sido asaltada en un principio la policía logró la detención de una persona que dijo llamarse juan el cual se cambió el nombre para no ser reconocido ya que es el mismo quien con anterioridad había robado lo que es el edificio de la ctm un botín de aproximadamente 200 mil pesos el coordinador de agente del ministerio público alejandro de león dio a conocer que al no cumplir con las medidas cautelares se solicitará revocaciones a dichas medidas si está plenamente identificado ya es una persona que ha cometido otros hechos delitos no por lo que respecta al delito de lo que es el robo de la negociación no nos encuentra detenido pero en su momento se está integrando la carpeta investigación recabando datos de prueba para solicitar lo que es el mandamiento judicial del órgano jurisdiccional si esta persona en cuenta con algún tipo de causa o medidas cautelares impuestas pues y se ha incumplido en estas que se les hayan se les haya impuesto pues se solicitará revocaciones de las mismas